Gracias. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria prevista para hoy, día 10 de noviembre. El primer punto del orden del día es la moción sobre el estudio y toma en consideración del desarrollo de un plan integral de urgencias y emergencias de la región y apertura del servicio de urgencias de atención primaria en el área 6 y reapertura del SUAP del centro de San Diego de Lorca, que ha sido formulada por doña María Ángela García Navarro del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días, señorías. Ciudadanía que nos acompaña, Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia y Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria de la Región de Murcia. Señorías, hoy presentamos una propuesta para la realización de un nuevo plan de urgencias y emergencias sanitarias en nuestra región. Más allá de esas escenas recurrentes en las que tenemos que ver imágenes de servicios de urgencias colapsados con pacientes que casi rozan lo indigno, a nosotros nos preocupan las urgencias, como les preocupan a muchos de los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Y cuando hablamos de urgencias, hablamos de aspectos de calidad científico-técnica, de seguridad, de humanidad y de respeto a la intimidad y a la dignidad de las personas. El diagnóstico de lo que pasa en las urgencias de Servicios Murcianos de Salud es complejo. Las urgencias de nuestra comunidad traducen un síntoma claro de que algo no está funcionando bien. Nuestras urgencias, señorías, no tienen picos puntuales de colapso. Las urgencias tienen 365 picos puntuales. Estamos ante un problema que es un problema crónico y que se agudiza cuando los pacientes crónicos agudizan sus patologías. Vivimos en una realidad demográfica que muestra que la población envejece progresivamente. Cada vez hay más pacientes crónicos, complejos, que tienen un deterioro importante del estado de salud, que tienen pluripatologías y que son pacientes hiperfrecuentadores de las urgencias. Estos son pacientes vulnerables y frágiles que necesitan una atención domiciliaria de más calidad en atención primaria para así recurrir menos a los servicios de urgencias. ¿Y esto qué significa? Significa que es necesaria más calidad en la atención primaria. Esto significa que hace falta más plantilla de personal en atención primaria para que los profesionales puedan disponer de una atención de un tiempo que actualmente no tienen a la hora de poder atender a estos pacientes como debe de prestársele esta asistencia. Las urgencias se encuentran en un nudo en el que se enlaza lo extrahospitalario con lo hospitalario. Como no funciona bien la atención primaria, las urgencias se saturan. La mejora de la continuidad asistencial, sin duda, redundaría en la descongestión y utilización de estos servicios de urgencias. Pero la situación de abandono de la atención primaria hace que todo acabe formando un círculo vicioso que acaba por producir una disfunción de todo el sistema. Y son los servicios de urgencias los que acaban sobrecargándose y haciendo de filtro de todas las deficiencias. En el Servicio Murciano de Salud es necesaria una reestructuración general de los servicios de urgencias y emergencias. Una reorganización efectiva que se haga sin perder la visión integral del paciente y sin perder tampoco la continuidad asistencial. Esa reorganización se debe hacer incidiendo en lo que consideramos desde Podemos, desde nuestro grupo parlamentario, consideramos que es clave una visión global que priorice la atención primaria. Porque la idea de que el colapso de los servicios de urgencias se debe a aspectos estructurales y organizativos, a la falta de recursos humanos y materiales en la atención primaria, es una idea que se repiten continuamente todos los sanitarios. Por eso, para garantizar una asistencia de calidad y eficiente, es necesaria la elaboración de un nuevo plan integral de urgencias y emergencias, que cuente con la participación de los que más saben, de los y las profesionales sanitarios, científicos y usuarios. Actualmente, el Servicio Murciano de Salud consta de tres dispositivos asistenciales para dar respuesta a las demandas de atención urgente o de emergencia. Dentro de la atención primaria, se encuentran los centros de salud con sus consultorios periféricos, en los que se incluyen los puntos de atención continuada y los puntos de especial aislamiento. También tenemos, para apretar estos servicios, los servicios de urgencias hospitalarios y los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarios. Las conocidas como UMES y SWAPS. Para prestar esta asistencia, es prioritario garantizar que la atención continuada se mantenga y, con la reducción de horarios en los centros de salud y otros servicios de horario diurno, como consultorios de puntos de especial aislamiento, esta atención continuada se está prestando por los SWAPS, principalmente y, a veces, por las UMES, con el inconveniente que ocasiona y la falta de atención, cuando es necesaria, en procesos más graves por este tipo de servicios. Además, a esto hay que añadir que en nuestra región existe un sector de población que, por los horarios de su actividad laboral, son propensos al uso de los servicios de urgencias para consultas a demanda. ¿Cómo se podría evitar este uso inadecuado? La solución, a priori, es sencilla, abriendo en horario de tarde los centros de salud. En 2012, el Gobierno reguló la jornada y el horario de trabajo del personal de Servicio Murciano de Salud y supuso un cambio en la jornada de acuerdo con el Real Decreto Ley 20-2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. A partir de ese momento, se acordó en muchas áreas de salud el cierre de los centros a las 3 de la tarde para el control del gasto, lo que ha colapsado, como vengo diciendo, los servicios de urgencias. El área que encabeza las consecuencias de estas políticas de recortes es Lorca, donde confluye una población con dedicación al sector agrícola y ganadero, con horarios de trabajo de sol a sol y se encuentran en el cierre de consultas por la tarde. Otro ejemplo de la necesidad de reordenación de las urgencias es el municipio de Murcia. El crecimiento poblacional en los últimos años en el municipio murciano, con su redistribución hacia la zona norte, es evidente y así está reconocido por las publicaciones realizadas por el Centro Regional de Estadística. Cada día aumenta la demora en los avisos domiciliarios de este municipio. Tengo que recordar que en 2008 y 2011 se aprobaron distintas mociones en plenos del Ayuntamiento murciano, solicitando la creación y apertura de un nuevo servicio de urgencias de atención primaria en la zona norte del municipio. Y, recientemente, una moción que fue aprobada el pasado mes de julio para la puesta en marcha de un plan de acción de recursos sanitarios adecuados a los cambios poblacionales de este municipio, donde se incluía la necesidad de un nuevo swap. De la misma manera, distintas alcaldías de otros municipios han reiterado sus necesidades, como es el caso del municipio de La Unión, de Fuente Álamo, de Lorca, como ya he mencionado, reivindicaciones apoyadas por asociaciones vecinales, de usuarios de la sanidad, sindicatos y trabajadores, como así han llevado a la mesa sectorial de sanidad. Señorías, el actual modelo de urgencias, además de las ya mencionadas con anterioridad dificultades, presenta también dificultades en la cobertura de las urgencias no demorables dependientes de centros de salud que no poseen equipo sanitario diurno con dedicación exclusiva. Dificultades en la zona del noroeste, porque el hospital de Caravaca sigue aún sin UCI, ni pediátrica ni de adultos, a pesar de tener consignada una partida presupuestaria en el ejercicio de 2016, generándose así de esta manera frecuentes traslados interhospitalarios, quedando su UME ocupada a tal efecto. Se da también una especial situación de demora alrededor de unos 20 minutos en la asistencia efectuada por la UME en Fuente Álamo. Existen desequilibrios entre los recursos asistenciales de los municipios. También se producen deficiencias en la atención del 112, porque se tramitan como consultas telefónicas llamadas que se reciben a este servicio, exponiendo al personal sanitario a riesgos legales, además de la seguridad del paciente, porque se atienden por facultativos que no tienen acceso a la historia clínica de las personas que demandan esta atención. Esta situación, que tendría que estar prevista, en el nuevo plan se podría solucionar creando una consulta telefónica o telemática en horario de mañanas y tardes, con un número de teléfono diferente, quedando fuera esta atención de urgencias y emergencias del 112. También sería necesaria la ampliación de servicios y refuerzos por patología estacional y, por supuesto, también en periodos estivales. Por todo ello, hemos presentado esta iniciativa para la elaboración de un nuevo plan integral de urgencias y emergencias en la región de Murcia. Un plan que contemple una reorganización de los recursos humanos existentes, que contemple la creación de plazas que dé cobertura a la necesidad real de esta región, que dote de recursos técnicos y formativos que mejoren la capacidad resolutiva de los profesionales, redundando en menor uso de los servicios de urgencias hospitalarios, con mejoras en la continuidad asistencial entre los distintos dispositivos y que incluya la creación de un nuevo servicio de urgencias de atención primaria en el Área 6, en la zona norte del municipio de Murciano, que podría ser esta ubicación en las instalaciones del nuevo Centro de Salud de Santiago y Zaraich. Un centro de salud que hago una mención especial porque desde hace años sigue formando parte de las promesas incumplidas del Partido Popular, aunque algún titular de periódico sí que ha conseguido. Un Área 6 de salud desatendida en sus necesidades que nos daría mucho que hablar. Creo que a este área debemos dedicarle también en algún momento un debate en concreto solo para este área. Un área que tiene una población que está desatendida o mal atendida porque pasan a estar atendida en la ciudadanía de esta zona norte en el centro de salud de la flota. Un centro de salud saturado con más de 30.000 habitantes que atienden. Un centro, un área que no tiene centro de especialidades. Un área que tiene un moderno consultorio construido en la Albatalía cerrado y aún por estrenar y que tiene la peor ratio de profesionales asignados por población atendida. Pero, como he dicho, dejaremos este área para otro momento. Continúo con el plan de urgencias y emergencias en el que es necesario que se realicen estudios poblacionales sociolaborales pertinentes que valoren la reapertura de centros de salud en horarios de tarde con el fin de prestar la atención primaria necesaria a la población y descongestionar, como he venido diciendo a lo largo de mi exposición, los servicios de urgencias. Esto redundaría en una menor solicitud de apertura de servicios de urgencias por parte de la población. En este sentido, tengo que volver a hacer referencia a Lorca. La valoración de la creación de un segundo swap es coherente, es coherente que lo pida la ciudadanía. Si el Gobierno sigue sin invertir en la adecuación del centro de salud de San Diego y su apertura en horario de tarde, es normal que se siga pidiendo que se haga, que se cree un nuevo servicio de urgencias. Y, de esta misma manera, podríamos hablar de Mazarrón y de Águilas por sus dedicaciones laborales de la mayoría de la población. Por favor, vaya terminando. Sí, voy acabando. Para acabar, quiero decir que este nuevo plan debe contemplar la optimización de los recursos existentes para elevar el nivel de resolución a través de las pruebas diagnósticas, abriendo en un determinado horario los servicios de radiología cercanos a los swaps, como ya sucede en Águilas. Esto se podría hacer tomando, por ejemplo, el de Totana o el de San Andrés y que ocasionaría menos derivaciones a hospitales. Y quiero acabar, señorías, resaltando que hablamos de un problema que nos afecta a todos los que usamos el servicio público de salud y agradeciendo la magnífica labor que llevan a cabo los profesionales que atienden en los servicios de urgencia los 365 días del año que, a pesar de las dificultades que he relatado, realicen un gran esfuerzo para prestar la mejor asistencia posible, sabiendo en estos casos qué tiempo significa vida. Gracias. Gracias, señora García Navarro. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 9725 formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Coronado Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días, señorías. Esto que le voy a decir se lo digo sin ninguna maldad, señora García. Cualquier análisis sobre el funcionamiento de las urgencias en nuestra región, en España y en Europa pasan por contar lo que usted ha contado. Es decir, usted no ha puesto sobre la mesa ninguna novedad que no haya sido descrita para la mejora de la atención urgente y de emergencias a la ciudadanía. Una atención que en un porcentaje elevadísimo se produce gracias al buen hacer como usted decía de nuestros profesionales que con los medios que tienen actual. Yo hoy no vengo a hacer una defensa del sistema sanitario público y de lo bien que lo hacen los 365 días al año 24 horas con los medios que tienen nuestros profesionales. vengo a decirle a usted que tampoco hace falta hacer un análisis tan catastrofista de manera permanente de cómo funciona nuestro sistema sanitario público que es mejorable si es que siempre he dicho sí que hay veces que estamos mal orientados pues también mira hace mucho tiempo que sabemos que si no funciona la atención primaria es imposible que el sistema funcione desde aquí y yo donde he estado he mantenido que hasta que no consigamos que la atención primaria tenga recursos económicos suficientes va a ser imposible que la atención primaria funcione que podamos abrir en horario de mañana en horario de tarde que podamos utilizar los recursos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición no solamente en los hospitales sino en los centros de salud todo eso lo sabemos a mí me ha ilusionado mucho su moción de verdad porque yo creo que de verdad hace falta que abordemos de una manera sensata y hagamos un plan integral de urgencias y emergencias en nuestra región de emergencia yo creo que es total y absolutamente imprescindible y además con las características que usted dice con la participación de los profesionales que son los que más saben con la participación de los usuarios que son los que realizan la demanda y seguramente con la participación de muchas administraciones implicadas no solamente está implicada la administración sanitaria y si usted hubiese venido aquí a decir lo que realmente yo creía que iba a decir necesitamos un plan de urgencias y emergencias en nuestra región de Murcia acorde con la necesidad actual con el envejecimiento de la población con la aparición de nuevas patologías con la cronicidad pues usted hubiese tenido mi apoyo y lo va a tener ya verá pero solo en una parte nuestra enmienda en qué consiste mire yo creo que hay veces que nosotros pues sabemos que existen las leyes que las leemos pero que mire nosotros tenemos una ley de salud nuestra que es la ley 4 del año 94 que es verdad que tenemos que reorganizar y en esa ley de salud después de las transferencias del 2001 y ya entonces decía mire las competencias en planificación sanitaria las tiene la consejería de sanidad y dice y por qué tiene las competencias en planificación sanitaria y te dice lo que es la planificación sanitaria y dice la planificación sanitaria consiste en con lo que usted tiene pues es capaz de priorizar y sobre todo y sobre todo no puede usted generar desde el punto de vista de la planificación sanitaria inequidades y ahora ya voy a lo que usted a la segunda parte de lo que usted dice usted no quiere solamente un plan integral de urgencias y emergencias si usted quiere eso nuestro apoyo no, no usted dice y ahora ya voy a decir yo porque el pisuerga pasa por Valladolid lo que a mí me parece que es lo más importante de las urgencias y emergencias me tiene usted que solucionar el área número 6 que es el área del Morales Meseguer porque ha crecido la población ese es el criterio que usted utiliza que después ha utilizado usted otros porque se lo han escrito bien lo que tenía que decir vale pero ya que el área 6 y por qué no el área 3 si ya he traído yo aquí a los ciudadanos de Lorca diciendo que por qué no se abre San Diego o ya o cojo y lo pongo también el escaparate y ya llega Ciudadanos y dice hombre si tenemos el área 6 y tenemos el área 3 por qué no vamos a potenciar el área 4 pues mire yo creo que si somos sensatos y somos consecuentes yo no digo que el área 6 no tenga necesidades en relación con las urgencias de emergencias no lo digo no digo que no lo tenga el área 3 no lo digo no digo que no lo tenga el área 4 no lo digo pero digo que lo tienen las nueve áreas de salud de nuestra comunidad y si de verdad queremos hacer un edificio consensuado entre todos pues en lugar de intentar ponernos medallas delante de no sé quién deberíamos de sentarnos a trabajar de verdad y vamos a trabajar de verdad vamos a hacer un plan integral de urgencias y emergencias y una vez que hagamos el análisis descriptivo de la situación con todas esas infraestructuras que dedicamos ya a las urgencias y emergencias y que usted también ha descrito y viendo las necesidades que realmente tiene la población pues a lo mejor nos surgen esas prioridades o nos surgen otras o nos surgen otras yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y no llevar a los profesionales y no llevar a la ciudadanía decisiones tomadas aquí totalmente lícitas totalmente lícitas lo que decide la asamblea es lo que a nosotros nos han votado para que pero yo creo que desde el punto de vista metodológico deberíamos de hacerlo de otra manera y no intentar primero demonizar la sanidad pública para decir que todos lo hacemos mal aunque luego después se lo agradezcamos a los profesionales no se puede hacer todo mal y luego decir que los profesionales lo hacen muy bien y que no yo creo que hay cosas que las hacemos bien y otras regular y yo ya le digo una cosa y se lo reconozco yo creo que en el tema de urgencias emergencias la comunidad es manifiestamente mejorable yo creo que los servicios de urgencias por ejemplo hospitalarios si nosotros fuésemos capaces de establecer un plan pues con los medios que tenemos y porque fíjese usted usted todo lo resuelve lo mismo pues mire si si resulta que tenemos problemas pues vamos a incrementar los recursos humanos como tenemos problemas vamos a incrementar los recursos materiales como tenemos problemas pues vamos a incrementar la formación como tenemos problemas pues eso es eso es eso es eso es elemental es decir así se solucionan todos los problemas la cuestión está en nosotros desde el punto de vista objetivo esta comunidad puede hacer o puede resolver todas las demandas a la vez de la ciudadanía de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia yo ya le digo que no las tenemos que priorizar ¿por qué? porque la situación es la que es y no podemos acudir a generar soluciones no simplistas sino soluciones que son las que van a estar en la base pero que después tendemos que desagregar así es que de verdad que a mí me parece que la iniciativa es una iniciativa que está bien que además es una iniciativa necesaria el elaborar un plan integral de urgencias y emergencias en la región de Murcia yo creo que eso va a ser beneficioso para los murcianos y para las murcianas pero yo creo que ahí se debería de quedar la moción señora García no en añadirle adjetivos calificativos que yo creo que siendo importantes y que seguramente pueden surgir de ese trabajo no tenemos por qué decirlo nosotros salvo que ya digo queramos colgarnos medallas en este momento que yo creo que son totales absolutamente innecesarias muchas gracias señorías gracias señor coronado turno para la presentación de la enmienda parcial 9710 formulada por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo gracias señora presidenta señorías todos sabemos que en cuestiones de salud el tiempo es un factor fundamental y la inmediatez y el acceso rápido a esos servicios es calidad calidad sanitaria y todos estamos aquí por mejorar esa calidad sanitaria por lo tanto entendemos que tenemos que mejorar el acceso a esos servicios es absolutamente necesario y es una cosa que pide la moción llevar a cabo un estudio de cuáles son las necesidades que tiene la región a nivel sanitario hay que saber qué infraestructuras tenemos si están bien ubicadas cuál es la situación del personal que tenemos si está bien distribuido y luego hay una cosa muy importante y es que tenemos que verificar que efectivamente se cumplen esos protocolos y esa forma eficiente de llevar a cabo la sanidad en la región de Murcia y eso hay que hacerlo con una inspección que esté bien dotada y que sea vinculante es una cosa muy importante que nosotros vamos a poner encima de la mesa en ese pacto por la sanidad porque si lo que dice la inspección pues simplemente es consultivo vale de poco y esa eficacia y ese aprovechamiento pasa por mejorar la atención primaria lo ha dicho el portavoz del Partido Popular eso estamos todos de acuerdo esa es la primera barrera que sirve para prevenir y para atender las necesidades que tienen los ciudadanos en materia sanitaria y estos servicios de urgencia de atención primaria pues cumplen esa función esa función de prevención y de actuación rápida y muchas veces son esa diferencia y ahí he de decirlo así no es que quiera ser trágico pero esa diferencia entre la vida y la muerte o esa diferencia en que un problema pues que puede ser sencillo se complique porque no llega una atención rápida y puntual en un momento dado y además es un punto de inflexión porque los ciudadanos con este tipo de servicios se sienten seguros y se sienten atendidos y cuando no lo tienen pues se sienten inseguros y se sienten angustiados porque no saben en qué momento una situación de emergencia que a lo mejor no es grave se puede complicar y se puede convertir en algo grave porque no han tenido ese primer digamos atención de un médico en esos pueblos que muchas veces están aislados en invierno y que tienen dificultad para llegar a un centro sanitario en definitiva estamos hablando de calidad en la atención sanitaria y eso es simplemente o lo mismo calidad de vida y yo creo que eso es algo que todos buscamos en toda la materia no solo en sanidad esto son palabras de su consejera hay que poner al paciente en el centro de la sanidad y estamos absolutamente de acuerdo hasta ahora la política que se ha llevado probablemente ha sido llevar infraestructuras construir infraestructuras muchas veces tener muy claro que esos servicios son los más adecuados o los más eficientes pero si queremos acercar la medicina al ciudadano al contrario de lo que estamos haciendo ahora que es acercar al ciudadano a la medicina llevarlo a los hospitales pues tenemos que potenciar estos servicios de atención primaria y en concreto tenemos que potenciar estos servicios de urgencias de atención primaria en cuanto a la enmienda que ha presentado la totalidad el señor Domingo Coronado nos dos entendemos y estamos todos de acuerdo en que efectivamente hay que hacer ese estudio y yo ya lo he dicho hay que hacer estudio hay que hacer una contabilidad analítica para saber en qué nos estamos gastando el dinero hay que hacer una contabilidad comparativa para saber por qué cuando derivamos merece la pena o es bueno que se derive o realmente es que no estamos utilizando bien nuestras infraestructuras hay que mejorar la inspección hay que saber qué tenemos en esta región no se hizo un inventario cuando se nos dieron las transferencias del Insalud no se hizo porque no había personal no se podía etcétera el caso es que no sabíamos ni lo que nos dieron y ahora pues no sé seguramente sabremos un poco lo que tenemos pero no se ha hecho ese inventario tenemos que saber qué tenemos dónde está qué se está usando qué no se está usando qué está obsoleto qué se puede usar etcétera etcétera respecto a su enmienda de la totalidad yo le diría que efectivamente lo que no podemos hacer aunque estemos todos de acuerdo en qué hay que hacer esos estudios es no hacer nada porque eso es como si un barco tiene una vía de agua y no la taponamos porque preferimos esperar a saber cómo la podemos taponar de la mejor manera pues seguramente mientras vamos al puerto el barco se nos hunde y en este caso la gente que se nos hunde pues son esas personas que en un momento dado tienen una urgencia y por desgracia no tienen una atención rápida no tienen acceso rápido porque no existen esos servicios por lo tanto de acuerdo en que hay que hacer ese estudio eso lo tenemos todo claro pero hay que hacer algo mientras no podemos estar quietos sin hacer nada mientras hallamos la solución por eso apoyamos la moción y además nosotros añadimos efectivamente usted dice que esto es como que aquí se apunta uno al carro bueno pues sí nos apuntamos al carro porque efectivamente hay vías de agua y esas vías de agua hay que taponarlas aunque luego digamos o cambiemos porque encontremos unas soluciones mejores pues hay que taponarlas por eso pedimos que también se refuerce el swap del área 4 que presta servicio en Carabaca y Cejín porque además allí hay zonas de especial aislamiento como todos sabemos que no están adecuadamente atendidas muchas gracias gracias señor Molina Gallardo turno general de intervenciones por el partido socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández gracias señora presidenta buenos días señorías buenos días a todos los asistentes usuarios de la sanidad y de foros sanitarios también buenos días a todos la moción que hoy debatimos toca de lleno el corazón del sistema sanitario es difícil sopesar qué dolor duele más o qué urgencia es más urgente pues la respuesta variará dependiendo de dónde viva uno en esta región y en función de esto podemos deducir que a la vista que a la vista de los esfuerzos de la administración regional hay urgencias más urgentes que otras aunque no es menos cierto que todo esto depende de a quién se pregunte aunque yo creo firmemente que ante la desgracia todos deberíamos tener las mismas oportunidades de ver atendidas nuestras demandas de la misma manera y con idénticos recursos para ello hay que actuar necesariamente sobre los mecanismos que hacen posible la equidad en nuestra región desde que en 2012 se trastocara gravemente la respuesta sanitaria a las emergencias y las urgencias en la región de Murcia por los motivos de la sostenibilidad aducidos desde el gobierno pero no compartidos por el resto de la oposición y sobre todo por los ciudadanos que los padecen hemos venido sufriendo los recortes de urgencias 24 horas en demasiados lugares de nuestra región con especial consideración a los puntos de especial aislamiento que ya se han mencionado además de los refuerzos en las zonas con más población que hoy en 2016 todavía seguimos esperando en lo que llevamos de legislatura han salido aprobadas en esta cámara iniciativas encaminadas a la recuperación de los servicios 24 horas en Librilla en Campos de Río y Pormán al igual que recientemente también se aprobó en comisión las 24 horas para el Sabinar Benizar y Cañada de la Cruz estas demandas han estado presentes aquí en repetidas ocasiones de mano de los diputados de mi partido que me precedieron espero sinceramente que el gobierno cumpla con la ley de presupuestos de 2016 y la aprobación de las distintas iniciativas que le sometemos a consideración entendemos en nuestro grupo que la atención primaria fue duramente castigada y recortada que no reestructurada ni reorganizada por esta razón sin dudarlo estaremos de acuerdo con todas aquellas iniciativas que persigan reforzar reestructurar y ordenar tanto la atención primaria como sus servicios de urgencias y emergencias y por supuesto devolver a la atención primaria la importancia capital que tiene en el sistema de atención sanitaria como también reconoce el señor Coronado entendemos que tanto la atención primaria como sus servicios de urgencia son la puerta de entrada al sistema y de su eficacia pericia y ojo clínico se deriva gran parte del éxito de la atención recuperación y buen funcionamiento de todo el engranaje huelga afirmar que generan ahorro si tienen el tiempo suficiente para atender a sus pacientes para lo que indefectiblemente es preciso escucharles y dedicarles un tiempo que permita una atención útil y por supuesto totalmente de acuerdo en que también la apertura de los centros de atención primaria por la tarde debe ser una prioridad en esta región hasta la fecha lo que hemos tenido son anuncios por parte de la consejería hay de todo hay planes hay estrategias hay reestructuraciones en ciernes que no acaban de llegar y que ya van siendo urgentes hoy nos sumamos para pedir este refuerzo para los swaps porque la situación actual y la carencia de este imprescindible servicio así lo aconseja los profesionales así lo demandan y los ciudadanos son los que más lo reclaman porque lo necesitan dice la consejera Guillén en una reciente entrevista que vamos a virar de un sistema organizativo donde el profesional el médico estaba en el centro a situar ahora al paciente en el centro pues bien nos alegra enormemente oír tal cosa porque para nosotros los socialistas los pacientes siempre debieron ser el centro de todas las políticas sanitarias y si me apuran los ciudadanos deben ser el centro de todas las políticas empecemos virando y caminando y cambiando el rumbo por lo más urgente las urgencias y las emergencias miren ustedes este asunto requiere una medida desde ya mismo después el gobierno que adapte su eterno plan de urgencias y emergencias a estas medidas porque supongo que su plan contará con las necesidades de las que estamos hablando y si no las contempla no contarán con nuestro apoyo por carecer de algo esencial por cierto estamos de acuerdo con el punto primero de la moción que se presenta en el sentido de que en la realización del plan se cuente con la participación de profesionales y usuarios y no hemos querido sumar otra enmienda a esta moción encaminada que se cuente también con los consejos de salud de área y de zona básica de salud porque desconocemos si pese a haber instado a su creación y puesta en marcha en la asamblea regional la iniciativa de nuestro grupo a estas alturas estarán operativos para poder participar de manera activa y no lo hemos y no la hemos querido sumar porque no tenemos intención de dar una sola excusa para retrasar la puesta en marcha de este tema del plan de emergencias y urgencias de esta región señoras y señores diputados es fundamental que los ciudadanos de nuestra región tengan una atención y respuesta sanitaria adecuada que garantice la equidad en todo el territorio por favor vaya terminando sí señora presidenta y que tenga en cuenta las singularidades de nuestros pueblos el transporte la accesibilidad etcétera hagamos de la equidad la humanización y la calidad el principio rector de nuestra política regional muchísimas gracias muchas gracias señora cano hernández turno para la fijación del texto de la moción por la ponente de la misma señora garcía navarro gracias señora presidenta gracias por el apoyo del grupo socialista y del grupo ciudadanos a esta moción a esta necesaria moción digo en este momento que aceptamos la enmienda que ha presentado el grupo ciudadanos porque se trata de hacer una reestructuración una reorganización y en su caso un refuerzo del servicio de urgencias en el noroeste y también entiendo la intervención de la señora cano al no incluir los consejos de salud de área porque como no sabemos si van a estar es posible que sea la excusa para decir que no se pueden llevar a cabo como tenemos también la comisión del rosel que tampoco se había constituido por eso mismo se trata de un plan que es urgente un plan que es necesario y señor coronado no buscamos medallas lo que buscamos es que se preste la mejor atención porque estamos hablando en este caso de salvar vidas he terminado mi intervención diciendo que en este servicio tiempo significa vida y en ocasiones no se dispone del tiempo ni de los recursos necesarios para salvar esas vidas son los profesionales por eso mi agradecimiento especial a ellos son los profesionales los que se dejan entre comillas la vida a ellos para poder salvar esas vidas y sabemos que en muchos traslados ocurre lo contrario que la persona no llega con vida al centro al que se le deriva al centro hospitalario al que se le deriva hay personas sí 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 incluso incluso puede ser que los servicios de ambulancias de humes no lleguen a tiempo porque como he dicho en mi intervención esas unidades estén trasladando a otros enfermos a otros hospitales ha hablado usted de generar inequidades pero ¿quién las ha generado antes? porque si yo he nombrado aquí el área 6 no es porque consideremos que es innecesaria es porque se ha generado una inequidad en el acceso a los servicios por parte de la consejería de servicios murcianos de salud por parte de su gobierno que prioriza unas localidades frente a otras aquí lo que hemos pedido es que se haga una reestructuración y reorganización de los servicios no hemos pedido nada que sea imposible hacer hemos pedido que se priorice la atención primaria porque la atención primaria por parte de este gobierno está abandonada es lo he dicho en mi intervención que se priorice que se priorice a la hora de elaborar este plan la atención primaria si se prioriza la atención primaria saldrá un plan de atención de urgencias adecuado a las necesidades o si no estaremos sobredimensionando unos recursos unas instalaciones que no son las necesarias hemos dicho que se creen plazas para dotar según las necesidades pero también hemos dicho que se reorganicen los recursos humanos hemos dicho que se doten de recursos técnicos y de formación a los profesionales que están desempeñando estas funciones y he dicho que se mejore la atención continuada la continuidad que se garantice la continuidad asistencial estamos pidiendo cosas que son de sentido común y que las piden así de la misma manera los profesionales que están dedicándose a esta atención de urgencias y emergencias y hemos dicho que se han de reabrir los centros de salud por la tarde para evitar que se colapsen las urgencias o evitar que continuamente se demanden servicios de atención de urgencias por eso he puesto el ejemplo de Lorca y por eso seguimos pidiendo en esta moción que se atienda a Lorca porque Lorca tiene unas características de población que se dedican a una labor que ocupan todo el día como he dicho en mi intervención utilizando los servicios de urgencias a demanda como si fuesen atención en los centros de salud por eso va incluida en esta moción Lorca y no nos olvidamos de Lorca pero he nombrado otros municipios he nombrado Fuente Álamo he nombrado Mazarrón he nombrado Águilas porque hay deficiencias en todos los territorios de ahí la necesidad pero sobre todo sobre todo el área 6 un área que ha crecido en población y que no se ha atendido he nombrado el centro de salud que hace falta en la zona norte del área 6 de la región de Murcia porque no se ha tenido en cuenta en los últimos años pero ninguna medalla señor Coronado porque aquí si algunos ganan a medallas por favor vaya terminando a golpe de titular en algunos medios muchas gracias 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 señora García Navarro procedería que desde el escaño dijeran si aceptan la transacción o no grupo parlamentario ciudadanos sí señora presidenta aceptamos grupo parlamentario socialista ah perdón sí aceptamos señora presidenta grupo parlamentario popular no estamos de acuerdo bien pues entonces se pasa a votación votos a favor 23 votos en contra 20 abstenciones cero por lo tanto queda aprobada la moción ha solicitado explicación de voto el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor coronado bien hemos votado que no porque no compartimos el análisis catastrofista que se ha hecho para llevar a cabo la moción no era en absoluto necesario y hemos votado que no porque consideramos que existen nueve áreas de salud en la región de Murcia que todas tienen necesidades en cuanto a urgencias y emergencias no solamente las seis la tres y la cuatro y ya digo que estas también las tienen y hemos votado que no porque yo creo que tenemos que acostumbrarnos a respetar las leyes y las competencias según el artículo 6 y el artículo 9 de nuestra ley 494 es de la consejería de sanidad por eso hemos votado que no señorías muchas gracias gracias señor coronado pasamos el